Y atención a este dato, uno de cada cuatro compras online que se realizaron por el Black Friday y el año pasado resultaron peligrosas. Los ciberdelincuentes aprovechan campañas como estas para estafar de forma online. Ojo porque se espera un incremento de hasta un 50% de engaños a través del método phishing. Es uno de los sonidos más repetidos en campañas como la próxima. El Black Friday y su inseparable Cyber Monday son las fechas escogidas por la mayoría para adelantar compras navideñas. Yo normalmente todo online. Las tiendas y tal lo utilizo más para probármelo a lo mejor y ya una vez que lo tengo todo lo que es la talla lo utilizo por internet. Trónica, para el hogar. Y hacerlo online es la alternativa para casi el 70% de la población. Es muy cómodo desde casa. Pero cuidado con los ciberataques. El año pasado se realizaron en torno a 390.000 ciberdelitos en España. Nadie está libre de convertirse en objetivo de los ciberdelincuentes. El año pasado el 25% de las compras que se realizaron en esta campaña resultaron ser fraudulentas. Por eso comprar en páginas de confianza, desconfiar de los grandes descuentos y proteger nuestro sistema pueden ser la clave para no ser estafados. Si no estoy esperando un pedido, pues lógicamente ese pedido no es mío, no es un intento de phishing. Y luego ya hay otros mecanismos más técnicos como podría ser el ver esas URLs acortadas. Y ojo porque con el phishing los delitos aumentan hasta un 200%. Elaborar un ataque de phishing es muy barato para un ciberatacante. Cuestan menos de un euro. Y de hecho me sale como hispano. Depende de la estafa y demás, pero normalmente suelo comprar por páginas fiables. Una búsqueda de chollos que no debe costarnos más dinero de lo previsto.